El Instituto Universitario de La Paz se convirtió en el primer instituto del país en recibir la acreditación de alta calidad al programa de licenciatura en artes por parte de la Ministra de Educación, programa piloto con que cuenta la universidad. Mente a la cual la Ministra de Educación le entrega la acreditación de alta calidad al programa de licenciatura en artes, siendo un programa pionero para el territorio, siendo el primer programa de licenciatura acreditado en el país y siendo uno de los programas más importantes para el desarrollo del posacuerdo en Barranca Bermeja y el territorio. Con este logro para su directiva es un paso más para seguir trabajando y convertir el claustro educativo como uno de los mejores de la región y por qué no del país. Bueno, pienso que iniciamos el proceso de caminar con pie firmes a convertirnos en la institución más importante de educación superior del territorio. Quiero agradecerle al señor gobernador que ha estado muy atento de todo el proceso, a la vicerrectora de la institución, a los docentes, a la directora de la escuela y a todos los directivos y docentes que estuvieron participando, no solamente en los ajustes que habría que hacer en el programa, sino también en el sueño de poder creer que podemos hacerlo y este es un sueño. Indicó además que los programas como licenciatura en artes, entre otros, ya están en la plataforma para su respectiva inscripción. Bueno, en plataforma habíamos dejado de subir unos programas porque estábamos en el proceso de renovación de los registros calificados, sin embargo ya se han ido sustanando todos los inconvenientes que se tenían y ya en plataforma se puede ver que aparece el programa de licenciatura en artes con acreditación de alta calidad y los programas con registros calificados como trabajo social, tecnología en gestión empresarial e ingeniería agroindustrial ya también están en plataforma. El próximo 2 de enero el Instituto Universitario de La Paz abrirá nuevamente sus puertas.